Hay mucha rana en este sitio, ¿vale? Por aquí también hay... hay story... ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Me cago en mi puta vida! 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 ¡Ay, su puta madre! ¡Ah, qué puta mierda, tío! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Hostia puta! ¡Vale, coño! ¡Hostia puta! Pues sigue grabando, hija. Lo que pase, si me muero, por lo menos... ¡Ah, puta madre! ¡Le necesito un palo! ¡No! Es que quiero saber qué puta bicha es. ¡Me ha borrido una bicha! ¡Espera, eh! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, anda! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Le necesito un puto palo! ¡Acá! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Sí! ¡Es una bíborilla! ¡Hija de puta! ¡No, ahora no, coño! ¡Me cago en mi puta vida! ¡No, me cago en todo! ¡Espera que lo grabo! ¡Espera! ¡Me cago en todo! ¡Ah, no, no, no! ¡No puede ser verdad esto, tío! ¡Me cago en todo! ¡Hostia puta! ¡Toma! ¡Uh, esto va a empezar a doler ya! Mira, las capis, ¿ves? Las capis bien, ¿veis? Porque está fresquito aquí. ¡Ah! ¡Qué puta, macho! Mirad, chavales, esto no va a coagular por un rato. ¡Qué putada! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá, chavala! Voy a mordir a qué más pega, oiga. Ven, ven aquí al palito. Aquí al palito, al palito estás mejor, ven. El palito estás mejor, hija de puta. Que ya me has mordido, venga, sal. Sal de ahí, ahí, ahí. Al palo. Eso es, al palo, a la otra mano. Ahora me muerdes la otra mano, hija puta. Venga. Venga, a la otra mano. ¡Ah, es que ya está el veneno, tío! Ya está el veneno, tío. Ya está haciendo efecto el veneno, tío. ¡Hostia, es de orjo rojo, hostia! Esta no me ha mordido nunca, es de la misma, es la misma... Esto es una víbora pop. Es un arbolari, es una víbora pop. Esto no me ha molido. No me ha molido, no me ha molido. Sí, tú no me ha molido.